¿Cómo lavar los jean? Los jean son una de las prendas por excelencia que todos guardamos en el armario. Son cómodos y vienen de muchos colores. Son perfectos para el día a día, para un look algo más sofisticado si lo combinamos con otras prendas. Y esto siempre están de moda. Su composición es el algodón y esto hace que sea muy duradero en el tiempo, sobre todo si nos acostumbramos a lavarlo y a mantenerlo adecuadamente. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Los jean, vaqueros o tejano lo puede lavar en la lavadora con un programa delicado que no dure demasiado. Recuerda que cada prenda de ropa requiere un tipo de lavado y siempre deberá consultar las instrucciones de lavado, por lo que deberá saber qué significan los símbolos de lavar la ropa. Número 2. Dales la vuelta antes de introducirlo en la lavadora y aprovecha para lavar varios jeans del mismo color. Es importante no mezclar los jeans con otros pantalones, por ejemplo, de color blanco y es que algunos jeans tiñen de azul otras prendas, sobre todo cuando lo acaba de estrenar. Número 3. Elige un jabón suave y no introduzca en la lavadora suavizante, ya que puede provocar mancha en tus pantalones de neem y estropearlo. Número 4. Elige un programa en la lavadora de agua fría. Mira también la etiqueta del vaquero por si acaso requiere algún tipo de cuidado especial. Número 5. Una vez haya acabado el programa de la lavadora, saca el jean de la lavadora y dale la vuelta para tenderlo. Lo ideal es tenderlo en un exterior para que se seque con el aire. Si no tiene más remedio que secarlo en la secadora, elige un programa lo menos agresivo posible. Número 6. Si vas a planchar tus jeans, hazlo al revés y comienza siempre por los bolsillos. A continuación, la parte trasera del pantalón, luego la cintura y por último las piernas. ¡Gracias!